Duelo por equipos Pueden disparar Nos vemos adelantado Otra baja ¡Franco tirador! Estoy seco ¡Rápido! 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 ¡Risto! ¡Risto! Tomamos el control ¡Juévanse! UAB a la izquierda ¡Voy a recargar! UAB también UAB de respuesta a la espera UAB de respuesta en camino El enemigo destruyó su UAB El enemigo destruyó su UAB de respuesta ¡Vamos, vamos! Estamos cerquitos Contra medidas listas ¡Despierre! ¡Granada! ¡A moverse! ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tirador eliminado! ¡Tirador eliminado! ¡Tirador eliminado! ¡Rápido! UAB de respuesta a la espera de hombres ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! UAB, aliado en camino ¡UAB! 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 ¡Nos vemos adelantado! ¡Nos vemos adelantado! ¡No dwa! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! Gracias por ver el video.